aquí está, aquí está la carne, tiene un sabor, pero bien delicioso entonces le hicimos el, muchas gracias, estás echando ganas, que le puedo decir con bala grande buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente, que se encuentren, aquí estoy enfrente de ustedes miren ustedes me están mirando por televisión, un saludo para todos ustedes, y miren vamos a hacer esto vamos a mirar a ver qué, una sandía, vamos a ver una poquita sandía a mis amigos que llegaron le llegó visitada, entonces a ver si puedo partir, la fruta que avienta los colores de la bandera mexicana ay ay ay, esta si tiene sandía, esta para allá sandía, vamos a ver aquí se puede decir que hay un segundo, no quiero cortar la mesa, si no quiero esta sandía tiene que partir con muchas precauciones, cuando ustedes parten una sandía, nunca la parten en la mesa, porque la mesa queda toda rayada, entonces ustedes, bueno te veo si así miren, bueno yo sé que muchos no saben, pero a veces, no sabemos, entonces miren y luego le hacen y y pero no más entonces así debe ser todo tiene su que ver es no es nada más decir que la gorda ya estuvo, hay que saberla comer porque si esta dura, la gorda, podemos ahogar miren ya son las despegas, miren los sonidos del sabor a ver pruebe una, a ver esta buena, vamos a ver y denle una perla esta es como con todo y semillas, ahora las semillas no nacen eso eso, nacen en la tierra a que sabe don Chori, a que sabe eso, a que sabe dispare muy buena, buenísima a que sabe, a sandía, a gente con semillas ahora se llama balas sabe a bandera mexicana buenísima, buenísima mientras no se acabe, usted dígale mmm porque ya cuando se acabe, tenemos que empezar de nuevo la fiesta la sandía está muy buena miren nomás gracias a dios buenísimo, miren nomás miren, miren miren, miren miren, miren miren, miren miren, miren chori enseña como partir sandía de la forma más fácil que puede haber que no quede huella que no quede huella Miren, no quiere, güey. Ahí está. Vamos, chiquita. Qué bárbaro. Vamos, chiquita. Vamos, chiquita. Ya lo tapé porque ya lo tapé. Sí. Sí. Comiste un poquito del... No le va a caber, échalo a la otra. No, ahí tenemos un montón de... chulada de... bandejas. Mira. Oh, sí, tenía a mí. A ver, y esta gente que vinieron a visitar, ¿quiénes son? Oh, sí, miren, don Rubén, don Rubén. Don Rubén Almanza. Don Rubén Almanza, vino con sus... josa, su sobrina y su hija. Órale. Entonces, don Rubén vino... ¿Qué lo trajo usted, don Rubén? ¿Qué lo trajo? Mira, yo, don... Don Chori, hace como unos siete meses estaba viendo una... iba a ver una película en YouTube y lo primero que salió fue su retrato. Ay, mi máscara. Sí. Dijo, ese es el señor que hace los mejores chicharrones de todo aquí Estados Unidos y yo dije entre mí, a ver, voy a ver, este señor está echando mucha crema a los tacos, a ver si es cierto. Y ya cuando vi todo el procedimiento que usted hizo, por esa razón estoy aquí. Ah, gracias, gracias. Es una cosa chula, una cosa... La... Nopalitos con... Con carnita de puerco. Con carnita de puerco, las costillitas, costillitas, conejotes. Ay, ay. La carne adobada se la pedí porque mi esposa no puede comer muchas cosas duras. Qué bueno. Pero esto que estuvo ahorita aquí... Se le concedió, aquí está la carne adobada. Es una delicia. Aquí está. Se le concedió. Aquí está, miren. Aquí está la carne, miren. Tiene un sabor, pero sabor. Está pero bien delicioso. Está muy delicioso. Entonces, decimos el... Y me da... Muchas gracias que todo lo que tuvimos ahorita comiendo y fueron un... Lo... Cosas que hace 30, 40 años que nunca había estado en la reunión de una gente tan... hermosa y sincera y de buenas personas como le estoy ahorita. Y me da mucho gusto primeramente a su señor esposa con todos mis respetos. Muchas gracias. Esperanza, usted, don Churi. Carmelo, te me has quedado un poquito atrasito, pero ahorita ya le estás echando ganas. Vámonos, vámonos. Vámonos, recién. ¿Qué le puedo decir, don Churi? Mire, con bala grande. ¡Pam! 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 ¿Cómo quedó con tu antojo que le hicimos? Y ojalá y un día los pueda atraer a todos para venir a pasarnos un día feliz con ustedes, como lo estamos pasando ahorita. Y este, a ver, mi sobrina de Sacramento, ¿qué puede decirle? A ver. Delicioso los chicharrones, don Churi. Gracias, gracias, gracias. La carne adobada estaba bien rico, todo estuvo rico su salsa, lo mejor que ha probado. Gracias. Ha probado miles de salsas, pero no como la de ella. Así me han dicho muchas personas. Gracias, sí. Muchas. Muchas gracias. ¿Dios me los bendiga? Un saludo es para Chihuahua, para Oxnard, para Sacramento, Waxonville. ¿A dónde más tenemos familia? Moore Park. Moore Park. Moore Park, gracias por recibirlos con un corazón tan grande y vamos a celebrarle a mi mamá su cumpleaños aquí. Trajimos un pastel de lemon meringue y de strawberry y una piñatita para todos. Dale, Romero. Esta es la piñatita. Es muy corta, muy corta y hay que celebrarla todos los días. Claro que hay que celebrarla. Exactamente, así es. Ahí lo llevo, estoy disfrutando aquí, nos sintemos como en familia, gracias a estas hermosas personas que tuvieron el gran corazón de venir hasta acá y agarrar su tiempo. porque es muy larga la manejada, ocho horas, entonces pues estamos agradecidos por pensar en nosotros y pues querernos tanto porque ahí se mira el aprecio que ellos nos tienen. Ahí lo demostraron viniendo desde tan lejos. Gracias. Gracias por recibirnos. ¿Llevan a partir el pastel o cuándo lo parten? Vamos a cantar el pastel. ¿Queremos pastel? Vamos a cantar. No, no compramos velas porque ya ve que ahorita no se puede, solo más vamos a cantar Happy Birthday y luego... A ver, Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. A ver, Vagante. ¿Qué dice Vagante? Pues yo este... Se puede decir que las palabras a veces salen sobrando, pero a veces es muy importante expresarlo con las palabras también. Yo me siento muy contento porque ya es la segunda vez que vengo por este lado y ya no sea, a lo mejor hasta te van a decir ya que quieren que me mantenga aquí Don Shorty. Van a hablar mal, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de convivir, compartir, conocer nuevos amigos, nuevas amistades, ¿verdad? Y no es la segunda, va a haber más. Exactamente, o sea, ustedes están viendo amigos que yo no quiero ser grosero en decir cosas que no, pero nuestra gente ahora sí lo pide y yo que más quisiera, complacerlos también, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo no quiero que lo tomen a mal, que digan Vagante ya no quiere salir de ahí, cosas así, ¿no? Si es porque, si lo estamos haciendo así, es porque aquí tenemos nuestra servilleta que siempre está ahí pues invitándonos y estamos muy contentos. O sea, nuestro servidor, ¿verdad? Porque van a decir que, es que amigos, es muy difícil hablar y luego la gente lo malinterpreta. Ahora, como dije así, puede decir, no, pues se está limpiando, no. O sea, nuestro servidor para que mejor se entiendan ustedes porque a veces uno es un poquito cerrado de la mente. Ándale. O a veces uno ocupamos un poquito para de allí clavarnos, ¿verdad? Así mero. Entonces estoy aclarando eso y yo me siento muy contento que, como les digo, ya es la segunda vez y aquí nuestra amiga o nuestra parte de nuestra familia, doña Esperanza, dice que... Su tía. La tía tía, la tía Esperanza, vienen más. Quieren que vengamos más veces, pues vamos a venir. Oh, claro, claro. Y es más, también ya lo invité al tío Shore, a toda la familia. Yo, ahí le pedimos disculpas y en caso de que conmigo a tío Shore, invito a tío Shore o aquí a nuestro amigo, porque a veces uno, este, como hombre, a donde va el hombre va la mujer, ¿verdad? Porque luego dicen, no, porque voy a ir yo porque, o vete, tú no vas porque te invitaron a ti, a mí no, no. Cuando uno invita al hombre porque dicen, no, pues, la familia. Exactamente. Entonces, amigos, esas son las palabras que a veces mucho malinterpretamos. Imaginero. Pero entonces yo me siento muy contento, de verdad. Bueno, gracias. Bien, vacante. A ver, Danilo. ¿Qué dice Danilo? Bueno, pues, aquí estamos, ya que, como le digo, disfrutando de este delicioso almuerzo aquí con los nuevos suscriptores por aquí, que vienen de Oxnard, California. Gracias, gracias. Por aquí, que se me hizo conocer al vagante también de Michoacán. Y también por aquí, gracias por la invitación, usted también. No, claro que sí. Y también quiero desearle un feliz cumpleaños aquí a la señora. No, gracias. Que Dios la bendiga. Y a todos por aquí, pues, aquí se me hizo conocer al vagante también. Muchas gracias. Y ahí estamos. Como le digo, saludos ahí a todas las personas que hay nuevos suscriptores por ahí. Mándenle saludos. Por ahí tenemos a Rosivella Franco. Ah, Rosivella Franco. A que de California, mira. Oh, sí. Saludos. Que siempre mira sus videos ahí. Saludos para Rosivella Franco. Y a toda la gente por ahí de Guatemala también. Claro. Jalapa. De Jalapa. Ay, si bien que te acordaste. Jalapa. Pronto te vamos a llevar para allá. Que busques ahí una muchachona por ahí. Oh, sí, claro. O sí, andamos buscando una nuera. Una novia. De la cámara. De la cámara. Sí, a toda la gente por ahí de Carson City. Pero ya me tiene una apartada a Lorena, según. Sí. ¿Se lo cantas? También tiene que mandar saludos a las personas de aquí de su trabajo. Sí, también a todas las personas por ahí. O a los de Centro Market por ahí. Saludos para el Centro Market. La Hacienda Market por ahí también. Saludos a ellos. Y a la gente de Guatemala. Guatemala, claro. Saludos le manda a Marvin Lemons. Oh, Marvin Lemons. El del 5 de mayo. Sí, gracias por saludar. Saludos y saludos también para él. Sí, a toda la gente. Vamos a decir a toda la gente de México, Guatemala, a toda Centroamérica. Todos ellos. Y Suramérica. Y Suramérica. Ecuador, Colombia, todos los que miran su vida. Por todos lados que nos estén mirando. Por todos lados también que nos estén mirando. Su servidor Danilo Llanes. Danilo Llanes, Carson City. Siempre ya estamos, ahí estamos. Ahí estamos en saludarlos. ¿Al quién? Sí. Pues le dejo ahí la chance para que sigan entrevistando ahí a los... A ver, José. Vamos a despedirnos de acá. ¿Cómo estás, José? Pues bien agradecido una vez más que el Padre del Cielo nos da la chance de estar aquí compartiendo con las sonrisas de ustedes, las anécdotas de cada uno. Muy alegre con Don Chory una vez más. Lorena y yo pues era uno de los puntos de llegada aquí también. Sí, muchas gracias. Gracias, Carmelo. Gracias a Don Chory y su familia. Y pues se hizo conocer al valgante de Michoacán con su esposa, sus niños. Y a la familia que viene de Oxnard también. Muy bonita familia. Danilo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. En abundancia. Gracias por todo. Está haciendo buen trabajo Don Chory. Quiero felicitarlo. La verdad que es algo comunitario, familiar. Esto ayuda bastante. Compártanlo en sus redes. Este contenido es muy familiar. La verdad que yo sé que muchos... Yo veo los comentarios de Don Chory en el canal que le dan a Don Chory. Quieren venir a visitarlo. De verdad los que puedan. Y los que estamos aquí vamos a animar a Don Chory un día que vaya a Guatemala. Que vaya a Salvador, donde lo están pidiendo. Y que vaya también allá a Washington. Que vaya a Washington. Desde Cuacomán allá lo quieren a Don Chory. Cuando vayan con el valgante de Michoacán, ahí nos vemos en su casa. Ahí lo esperan. Ahí me voy al escolar. Ahí le llegamos. Ahí le llegamos. Sí, se lo llevan a Nilo. Claro que sí, ahí vamos. Deja de poner poquito porque se te está sonjando. A ver, ¿qué dice Alejandra? A ver, pues yo feliz de estar aquí una vez más conviviendo aquí en su hogar. Y pues conocer a otras personas que también es algo muy bonito. Feliz. Feliz de la vida. Sí. ¿Y tú, Perlita? ¿Te sientes muy feliz? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta mucho aquí? Sí, porque me siento como estoy en mi casa. Sí. En Washington, ¿verdad? Como si estás allá en Washington. ¿Y el barito? ¿Qué pasa? Malen, like en Don Chari. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Like. Carmelo, quería mandarles unos saludos ahí en Simi Valley al señor Armando Paredes y su esposa Lupita Paredes. Y que para ellos también ya hablé de aquí de ustedes que también están puestos un día de estos a venir a darles una vuelta. Porque les gustó mucho todos. Ahorita entre toda la familia que estamos aquí, que somos como si nos hubiéramos conocido hace miles de años, les mandamos un saludo a Lupita y a Don Armando. Gracias. Saludos para esa gente. Así es. Ahora queremos que hable el camarón. Oh, y este se me olvidó una cosa. Ahorita. Saludos para toda mi gente, de mi esposa, de mía, de parte de todos nosotros para El Paso, Texas, que allá es donde están todos los familiares de mi esposa. Y los míos. Y también tienen su casa todos ustedes, mis hermanos. Gracias, gracias. Que Dios los bendiga y estamos contentos con ustedes. Y ahora van a partir el pastel. Sí, ahora sí. Pues sí, van a partir el pastel. Pastel, ahorita la guitarra ahí. ¿Va a cantar la guitarra? No, vamos, salte la guitarra. ¿No me necesitas? Sí. Oh, sí. Vamos a cantar una canción que se llama Las Mañanitas para la señora Poñarosa. ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día que tú naciste, nacieron todas las flores. En el día que tú naciste, nacieron todas las flores. Señores, viene amaneciendo, la luz del día nos vio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Tu ventana, y darte los buenos días, acostadita en tu cama, quisieras ser un San Juan, quisieras ser un San Pedro. Con la música del cielo, las estrellas del cielo, deseas bajarte vos. No es para saludarte, no te apadecirte adiós. Con chavillés y glores, que estén los apoyados en el mar, hoy por sedia de tus santos, te venimos a cantar. Felicidades, y no tengo que regalarles, sino que aquí una florcita bonita. Gracias. ¡Vagante! 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 Dios me la bendiga, hoy es siempre. Dios me la bendiga, maldita. Dios me la bendiga. De todo corazón. Gracias. Dios me la bendiga. Gracias. Lo detení. Sí, vamos a parcer. ¿Ostas, Juan? Bueno, se ha llegado la hora de la partida del pastel por aquí. Nos levamos a regalar una flor, ¿o o Napará? La de Lorena. estamos saludando con sombrero ajeno eso sí pero le gustaron a doña rosa las flores con mucho cariño gracias claro que sí y el país ya no más para que sienta el sabor de dulce de la boca es para que lo sienta el paladar ahí déjalo ese ya déjalo ahí no porque lo quiero poner no porque se va a caer este arriba del otro no pero casi se está ahí viene sirvió con el plato ahí hay un pedacito de pie un pedacito de pastel es el pastel más delicioso de no i think we should put some pie on there que se va a caer okay y 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 tenemos más flores ahorita aquí tengo el florecito ya miren yo le encanta regalar las flores se puso celoso miren bota el agua al ramos ya tiene agua que salte el agua para afuera miren miren ¿sevre hierca? miren miren esas colores donde compró esas flores? hija story de su propio jardín de su propio jardín es muy hermosa pues side dos por si un día ocupo unas flores por ahí, claro que si estamos aquí para servir, para que Danilo le lleve una miga o algo y esas flores también se las vamos a decir con una miga no estas flores, estas flores no, pero otra clase de flores, otra clase de flores las voy a dedicar a todas las mujeres también, estas no porque son de ella pero la otra que yo haga, otro ramo de actos, lo voy a dedicar a todas las lindas mujeres de todo el mundo para que se sientan bien felices porque a mi me gusta compartir con lo que yo tengo gracias, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, a él le gusta mucho regalar flores a él le gusta regalar todo como que todo, no menos la mujer a todo Danilo, dijimos la mujer no pues no estoy diciendo que todo amigo dime, se equivoco pues lo voy a perdonar por esta vez a mí pues le gusta un pastelito o sí, a mí te déme el pastel o los dos cosas es de limón a, es de limón para hacerme una limonada y Carmelo tiene muchas flores para regalarle a sus enamoradas también yo tengo muchas flores para regalar a las enamoradas pero él no debe de tenerlas porque tiene que plantarlas las flores le quiero mandar un saludo a todas las personas que van a hacer sus comentarios gracias por comentar aquí de parte de su servidor Danilo Llanes y aquí con Don Chori que se avienta buenas comidas a todos por ahí gracias por sus buenos comentarios a todas las personas se le agradece mucho de todo el mundo todos los videos saludos a todos no digo los países porque es demasiado pero de corazón se le manda muchos saludos por ahí a los que nos miran y dale like y suscríbase al canal por ahí es una cosa buena por ahí vamos siempre aprovechando que Danilo ya habló le mandaron un saludo a Zacatecano un saludo a Don Joel a este Don Chuy a Don Chuy y a Marcos y a Marcos y a Angélica y un saludo a Chepes saludos a Chepes saludos a este al gato jarocho un saludo para el gato jarocho la salud y al pan bueno me acuerdo porque me acuerdo por el pan el pan duro y también mandenle saludos a Alex Cortés Alex Cortés y familia familia y este un saludo para para quien le contaba Rigo Bigotes oh a Bigotes Rigo Bigotes también un saludo para Mari y a Chompiras Chompiras a Chompiras saludos para ellos y ahí nos están viendo por ahí en Smith saludos y Alex Cortés me olvidó el nombre de la señora que me habló ahorita voy a dar el patrón para por ahí mirenle por ahí sabe que yo nunca saludo a Don Zacatecano por ahí un saludo a Danilo mi amigo Zacatecano ahí aquí lo esperamos siempre porque ya lo extrañamos al Chepe, a Saúl por ahí a todas las personas que han venido por aquí a visitar a Don Chory que los he conocido este saludito ahí a todas las personas a todos los sobrinos por allá en el estado de New Jersey salud por ahí mi sobrino Dennis Marroquín Llanes allá en New Jersey no en el estado de Conérico Carmelo saludos vamos a ir por allá a echar una grabación allá a esos otros estados estuviera bien sí, claro que sí a toda la gente de California felicitando aquí a la compañera gracias como está el pastel bien delicioso así quería aprovechar el momento este para mandar los saludos a esta a Rosy González y a su esposo Juan y a toda su familia que se encuentran aquí en Sacramento, California acaban de hablar ahorita por teléfono y ahorita les mando saludos a ellos entonces ahí estamos saludos Rosy González y Juan también quiero mandar saludos acá para Viviana Carrasco vive en Puerto Peñasco Sonora salud para allá Rosy Nella Franco es amiga de Danilo Llanes y vive en El Salvador saludos para El Salvador Rudy vive en California Julio González saludos para allá familia Rosales familia García de Guadalupe viven en Zapotlán saludos para allá Margarita Pérez vive en Long Beach saludos para allá Juan López Juan López y su esposa Alma Jiménez Zavala Simi Valle California saludos para allá Magdaleno Cineros me compuso un corrido saludos para él está muy bonito gracias yo también voy a poner una vez más adelante Spring Rafael Álvarez Martínez compa David Carrillo Rodrigo Huerta vive en Los Ángeles saludos para todos esa gente de allá de donde viven muchos saludos mucha gente bonita que hay donde quiera ahora estamos saludando y también este tienen que mandar un correo saludos para toda mi gente que me está viendo a este no puedo pensar porque es mucha gente que hay para toda parte del mundo un correo saludos para toda mi gente que se encuentra por donde quiera que nos están mirando y adiós hasta en el siguiente video primero